Con éxito se realizó en la Segunda Ciudad del Departamento de Sucre la Semana de la Seguridad y la Prevención Vial en el marco del programa Movilidad Segura y Renovada que lidera el Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Corozal, INTRAD. Durante lo programado los agentes regulares de tránsito recuperaron las carreras y calles principales del centro de Corozal, entre ellas la carrera 25 y 26, al igual que los sectores donde funcionan los semáforos y parte del comercio. Antemano agradecerle fuertemente porque estamos trabajando día a día por recuperar la movilidad de nuestro municipio. No es fácil la tarea pero sé que juntos lograremos esto porque es una actividad que no solo es del Instituto, esto es de todos. En el marco de la campaña se regalaron varios cascos protectores y chalecos preventivos a conductores de motocicletas, al igual que recibieron inducción y charlas educativas sobre cómo respetar las normas y las señales de tránsito en Corozal. Telenoticia para estar bien informado.